El 9 de julio nos convoca el acto de proclamación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, electo por la voluntad del pueblo soberano, ciudadano Nicolás Maduro Moro, conforme vencer al fascismo, a los demonios, a las demonias, con la fuerza de Cristo, de Bolívar y de Chávez es una proyección histórica y nuestro pueblo lo ha hecho, otra vez lo volvió a hacer nuestro pueblo. Recibo esta credencial constitucional, legal, del poder encargado de llevar los temas electorales Gracias por ver el señor.